Cumbia Vamos a agarrar para lo que se llama la nueva cumbia Cumbia Para los rancoreros Y todos los alocados Cumbia 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 La luna guña Cumbia Que me le costó la boca Que me le costó Saco, sabroso La familia fronosa Me reconoce Saco, 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 saco Sabroso La luna guña Cumbia 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 Y representaciones Diego Que yo no necesito Cumbia 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 Y mi compadre Hasta hoy la vamos a ir con Chequizhuepas, Tijuana Para mi compadre Pepe Destroyer Y su cumbia de los elefantes Continuamos